El campus de Orense acogió la segunda edición del Festival Intergaliza Integraliza, un evento en el que se mezclan las distintas realidades culturales de los diferentes países. Contó con distintos espacios donde se dieron a conocer juegos tradicionales, gastronomía, cuentos o música. Argelia, Sáhara, Senegal, Colombia o Venezuela fueron algunos de los países que participaron este año.